Didi! Yeah, Didi! Yeah, Didi! Go, Pablo! Go, Pablo! Vamos a! Salsa! ¿Quién quiere pulsar? Bailelo y vea Este ritmo que te cambia y empieza el salamán Nosotros amados pendientes que regalos de verdad con este ritmo caliente que es pura Salsa la pan Si quiere pulsar! Bailelo y vea Este ritmo que te cambia y empieza el salamán Si lo ponen atención ya finca buena pareja y se acaso ya te lo voy a dejar que va vuelta para rincón ¡Ok! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!